En el año 1983, yo tenía 17 años. En ese tiempo el padre Fernando estaba en boca de todo el mundo. Se decía que era un santo. Sentí curiosidad y fui a conocerlo. El padre te manda esto. ¿Quieres unirte a nuestra parroquia del bosque? ¿Caradín? Sí. Es bueno, parece, ¿no? Carismático. Esta es tu casa. Gracias, padre. Viejito lindo. Nada, andarse a tu que te ando. El pirulito, corcheteadito. Tranquilo, cuéntame. Tenemos que hacer algo. Se tiene que saber lo que pasa allá adentro. ¿A quién le voy a contar? ¿Quién me va a creer?